A continuación, de orden, sonría, está con el 2. YouTube, más gigas y redes sociales ilimitadas. Te esperamos del 12 al 18 de diciembre para conectarte con los descuentos del Red Week de Claro, junto a la red móvil más rápida de El Salvador. ¡Claro que sí! Para la tos, para el dolor, para la mocosera, para todos los síntomas de la gripe, para la gripe efectivo. Para la alergia, para la fiebre, para la garganta, para todos los síntomas de la gripe, para la gripe efectivo. Cada vez que nutres tu piel, estás nutriendo tu vida. Yo nutro mi diversión y yo nutro mis caricias. Nutra y cuida tu piel con jabones Palmolive Naturals, hechos con ingredientes 100% de origen natural. Funciona como alimento para tu piel, porque si tu piel se nutre, todo se nutre. Llegaron a casa las nuevas Misión Super Soft. Las tortillas de harina que son súper suaves, porque son más gruesitas y esponjositas. Y una tortilla más suave, es una tortilla más rica. Algunas de las mejores cosas de la vida, son suavecitas. Nuevas Misión Super Soft. Suaves y esponjosas, como ninguna otra. Contigo tenés todo en esta Navidad, en la red móvil más grande. Estrena tu nuevo ZTE A31 Lite a solo 37 dólares. O regalate un increíble Samsung A04E por 109.99. Para que disfrutes todo lo que te gusta en la mejor red. Porque además te regalamos acceso a todos los partidos de Qatar con tu app Tigo Sports. Para que celebes cada gol en todas partes. Compranos ya y disfruta los mejores regalos, solo en la red móvil más grande. Tigo. Que compartas toda tu alegría, deseas en esta Navidad. Y que el año al comenzar sea de prosperidad, entonando este canto de bandas. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Cantemos juntos en esta Navidad! ¡Armonizando con nuestros sueños que se hagan realidad! ¡Felicidades! ¡Cantemos juntos en esta Navidad! ¡Armonizando con nuestros sueños que se hagan realidad! ¡Y en esta Navidad! ¡Felicidades! 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 El siguiente programa es Clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación La Tierra, año 2418